¿Qué tal chicos? Si es que están viendo esto posiblemente ya hayan visto mi top 15 de películas favoritas del año y obviamente si hablamos de lo mejor del año, es hora de hablar de lo peor del año. Iba a hacer un video más largo con mis amigos acerca de este tema, pero ese video tuvo bastantes problemas. Tuve problemas con la iluminación, tuve problemas con la memoria de mi cámara y tuve muchos problemas con mi temperamento, los cuales asustaron a mi mamá. Así que prefiero no subirlo a YouTube. Pero tranquilos, aún quiero hablar de las películas que no me gustaron este año. Pero voy a tratar de mantener la calma. Y antes de iniciar con el top 10, también debo dar unas menciones. Y esas películas son Horns, Vacation, The Hunger Games Mockingjay Parte 2, Terminator Genisys, Love the Coopers y la película original de Disney Channel, Descendants. Y ahora sí, vamos al top 10. Y en el top 10 tenemos una película que pensé que estaría más arriba en esta lista. El Club de los Incomprendidos. No he leído el libro, así que por lo que sé, podría ser bastante bueno. Solo estoy hablando de la película y la película es bastante mala. Principalmente porque los personajes son sumamente desagradables y no quieres apoyar a ninguno. Y esta película tiene una gran cantidad de subtramas. El resultado es que ninguna trama tiene el suficiente enfoque que necesita. Haciendo que las historias se sientan incompletas y muy poco interesantes. Y no empecemos a hablar de la tonalidad de esta película, que es simplemente horrible. En algunos momentos esta película es muy alegre y muy tierna. Y parece algo sacado de Disney Channel. Y en algunos otros momentos es sumamente oscura y depresiva. Y esos dos tonos no funcionan juntos en esta película. En el puesto número 9 tenemos la película que muy pocas personas deben conocer aquí en Latinoamérica. Hablo de Gem and the Holograms. Voy a ser completamente sincero, no soy un gran fan de la serie original. Pero he visto el primer capítulo y sé más o menos cómo es. Y creo que sé lo suficiente para saber que esta adaptación es realmente mala. Quitando toda la acción y todo lo que es divertido de la serie original. La película de Gem and the Holograms es solamente la típica historia de una chica que sin talento se vuelve famosa de la noche a la mañana. Y ahora tiene que aprender a lidiar con la fama. Con una historia que parece escrita por una niña de 8 años. Y personajes que si bien no son desagradables, son simplemente olvidables. Gem and the Holograms es una pésima adaptación. Y viéndola solo como una película, es una película que no tiene corazón ni nada realmente bueno. Pero de nuevo, del mismo director que nos trajo no uno sino dos documentales de Justin Bieber. ¿Realmente qué es lo que estaba esperando? ¡Oh, la ironía! Adoro mi país y me gusta que poco a poco está adentrándose mejor en el ámbito del cine. Y aún así, el que es posiblemente el mayor éxito del cine peruano, es una de las peores películas que vi en el 2015. Asumare 2. ¿Recuerdan que hace unos cuantos años estrenó Asumare? ¿Recuerdan que fue bastante buena, original y bien escrita? Bueno, no vamos a hacer nada de eso para la secuela. La secuela va a ser una historia que hemos visto una y otra y otra vez. Con actuaciones exageradas, humor que no funciona y una historia que es completamente predecible. Aún no estoy seguro de que Asumare 2 sea una verdadera película. Para mí, no lo es. Para mí, es un chiste. Es una manera de molestar a las personas que de verdad les gustó la primera película. En el puesto número 7 tenemos a la película musical Annie. ¿Saben qué? La película original de Annie no es buena. Tiene muchos problemas con la historia, pero tiene cierto encanto. Y parte de ese encanto es el hecho de que abraza el hecho de que es un musical. Eso no pasa con la nueva versión. La nueva versión presenta todos los problemas que tenía la película original sin nada del encanto. Durante la mayoría del tiempo pareciera que los actores se acaban de enterar de que esto es un musical. Las coreografías son inexistentes. No es que no sean buenas. Es que no existen. Las actuaciones en su mayoría son bastante exageradas, sobre todo Camelón Díaz. La historia es predecible incluso si no has visto la película original. El humor no es divertido. Realmente hablo en serio cuando digo que muy pocas cosas en Annie funcionan. ¿Quieren ver a un hombre inocente siendo torturado por cerca de 70 o 80 minutos? ¿No? Entonces aléjense de Knock Knock. La trama es simple. Keanu Reeves es un buen padre y un buen esposo. Y un día cuando sus hijos y su esposa se van, dos chicas llegan y la obligan a tener sexo con ellas. Y luego deciden castigarlo. Por tener sexo con ellas. Lo que sigue es estas dos chicas torturando a Keanu Reeves por toda la película. Y no me malentiendan, hay maneras de hacer buenas películas de tortura. Por ejemplo, The Loved Ones. Esa es una muy buena película. Pero este, este es su perfecto ejemplo de cómo no hacer una película de tortura. Ya que la mayor tortura es pasar tiempo con estas dos chicas. Quienes son solamente sumamente exageradas y realmente molestas. El problema es que no solo Keanu Reeves está atrapado con ellas. Nosotros estamos atrapados con ellas. Con algunas de las peores actuaciones que he visto en el año. Y un guión bastante malo. No, no, que es una visita a la que definitivamente no le quieres abrir. Saben, hay secuelas que son bastante buenas. Luego hay secuelas que son malas. Y luego están las secuelas que están deliberadamente tratando de arruinar la primera película. En esa categoría está Hot Tub Time Machine 2. Si no han visto Hot Tub Time Machine, vayan a verla. Es una gran comedia. Y tiene un final que es realmente bonito. Y es un final que es completamente arruinado cuando empiezas a ver Hot Tub Time Machine 2. Esta película simplemente tomó a los personajes de la primera y los hizo 100% más desagradables. Además de no ser divertida en ningún momento, Hot Tub Time Machine 2 tiene personajes que en serio odié. Una nota para las personas que escriben comedia. Si es que quieres que apoyemos a tus personajes, debes hacer a tus personajes agradables. Otra nota. Mira a Hot Tub Time Machine 2 y aprende cómo no hacer una comedia. La gente me lo advirtió, pero no quise escuchar. No, yo tenía que defenderlos. Tienen un buen director. Tienen buenos actores. Esta película no puede ser tan mala como dicen que va a ser. Y lo fue. Fue incluso peor. Fantastic Four. La peor película de superhéroes de la década. Posiblemente una de las peores películas de superhéroes que he visto en toda mi vida. Si es que tengo que describir a Fantastic Four con una palabra, esa palabra es aburrida. Es increíble la poca acción que hay en esta película. Con pésimos personajes que no miden las consecuencias de sus actos. Un horrible villano. Y un guión que obviamente no se esforzó en contar una buena historia. Fantastic Four es simplemente horrible. Aunque no es tan horrible como la peor historia de amor que he visto este año. Fifty Shades of Grey. Y cuando digo historia de amor, estoy utilizando ese término mal. Porque esta película no es de amor. Esta es una película acerca de dos personas negociando cómo van a tener sexo. Cuando tienes una película que solamente se basa en conexión, la conexión es importante. Y esta película no la tiene. Sin una buena historia, sin un buen guión, sin buenas actuaciones. Fifty Shades of Grey solamente logró molestarme con lo vacíos que eran sus personajes. Si vamos a ser objetivos, quizás Fifty Shades of Grey fue peor que esta película. Quizás Fantastic Four fue peor que esta película. Pero esta es mi opinión. Y esta película me insultó de una forma bastante personal. Pan. Si no lo saben, se los recuerdo. Peter Pan es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. ¿Y qué fue lo que pasó? En esta película no está Peter Pan. Está un chico que es bastante inseguro, pero que es el elegido para salvar al país de nunca jamás. Esta es una historia que hemos visto un millón de veces. Y en este punto es realmente aburrida. Con pésimos efectos especiales. Una horrible actuación por parte de Hugh Jackman. Mala dirección y uno de los romances más forzados que he visto en el año. Pan es una de las experiencias más dolorosas que he tenido este año. Pero no fue lo peor. Y ustedes posiblemente ya sepan cuál va a ser mi puesto número uno. En realidad es bastante obvio en este momento. No es solamente la peor película que he visto este año. Es una de las peores películas que he visto en mi vida. Es Locos Sueltos en el Zoo. ¡Oh, por Dios! No hubo nada de esfuerzo en esta película. Y eso es lo que la pone en el puesto número uno. Eso es lo que la hace la peor película que he visto este año. Al menos las otras películas en mi lista trataron de hacer algo. Quizás no trataron muy duro, pero trataron. Locos Sueltos en el Zoo no trata de hacer nada. No hay esfuerzo en las actuaciones. No hay esfuerzo en el guión. No hay esfuerzo en la dirección. No hay nada. Con humor que no funciona en ningún momento. Pésimas actuaciones dadas por actores que no les importa estar ahí. Y una historia predecible, estúpida y que hemos visto muchas veces. Quizás Locos Sueltos en el Zoo no es una de las peores películas de la historia. Quizás no es la peor película del año. Pero es la que menos se esforzó. Y es la en la que menos empeño pusieron. Simplemente dijeron, pongamos lo que sea en la pantalla. Alguien la verá, no importa que pongamos mierda en la pantalla. Lo siento, traté de mantener este video limpio y sin malas palabras. Pero esta película es mierda. Pero, por favor, díganme qué piensan ustedes. ¿Cuáles son las que ustedes consideran las peores películas del año? Me lo pueden decir en los comentarios. Y también utilicen los comentarios para decirme si están en desacuerdo conmigo. Porque puedo estar casi seguro de que muchos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo. Lo cual es genial porque de eso se trata el cine. El cine se trata de tener diferentes opiniones. Así que si hay alguna película en mi lista que a ustedes les gustó, ¡genial! Me alegro por ustedes, en serio lo digo. Pueden decir en los comentarios por qué les gustó esas películas. Y bueno, si me quieren insultar, también pueden hacer eso. Tienen todo su derecho. De todas maneras, gracias por ver. Con esto dicho, soy Dejan Miquen. Nos vemos en la próxima.